Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a la clase de hoy, a Ciencias Naturales. Miren, hoy vamos a seguir trabajando con la alimentación saludable, esta vez con el cuidado de los alimentos. ¿Ya? En esta ocasión vamos a ver cómo podemos cuidar los alimentos para que ellos no nos hagan mal. Para eso vamos a ver un video. Mira, este video lo puedes observar en YouTube, el cual se llama Dibujos Animados sobre Manipulación de Alimentos. Aquí está el enlace para que lo puedas ver. Luego de observar el video, vas a conversar con tu familia sobre lo observado y te vas a preguntar, ¿qué formas de cuidar los alimentos viste? ¿Practicas alguno de ellos en casa? Luego de eso, vas a dibujar dos formas de manipular los alimentos correctamente, según lo que hayas vendido. Y para finalizar, vas a hacer una receta fácil y rica junto a tu familia. ¿Ya? Para que así puedas realizar parte de lo observado. Por ejemplo, puedes hacer un rico tutti-frutti como postre, en la cual puedas lavar la frutita, secarla, todo como corresponde. O también puedes apoyar en el almuerzo, haciendo la ensalada, lavando la ensalada, si es la lechuga, el tomate u otras cosas. O puedes ayudar a la mamá, al papá, a la tía, a quien esté en la casa, a la abuelita, a lavar parte de las cositas con las que ella va a cocinar. O sea, cualquier cosa que puedas hacer que refleje lo que aprendiste en el video. Aquí es un ejemplo de cómo van a hacer unos mini-mini-chefs. Recuerden, una fotito de la actividad de su dibujo y de lo que están realizando. Me envían para que así podamos ir apoyándonos. Eso sería todo por hoy. Cariños, besos y abrazos. Nos vemos mañana. Chao, chao.